Tengo una muñeca vestida de azul con su camisita y su calesú La saque a paseo y se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor que le dejara ver con un teletor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Ánimas benditas me arrodillo yo Tengo una muñeca vestida de azul Zapatitos blancos y gorro de tul La gente a paseo y se me constipó La tengo en la cama con un gran dolor Dos más dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo DRABOZO 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 DRABOZO